... ...sobre Sole, a la quien se le ha hecho más cuesta arriba que a nadie, este gran hermano, porque no solamente luchó con el resto de sus compañeros de convivencia en el buen sentido, luchó con ella misma, con sus fantasmas, con una historia que buscaba torcer y yo creo que pegó el volantazo. Yo creo que si esta experiencia no le sirve para corregir errores, ¿qué hacemos, Sole? Llevamos la terapia de shock. Claro, no, yo creo que estos cuatro meses te tienen que hacer como un jog de autoestima para que te valores, para que te veas, que mujer divina en todo sentido, por dentro y por fuera. Primero, felicitaciones a ambos, que la verdad que llegar a la final fue genial. Y Sole, a mí me gustó mucho tu juego. Hasta anoche, hasta el último momento me gustó tu juego, porque había algo que ayer dijiste con Jorge, que fue lo de tu operación, lo que te pasó hace un año, y ni siquiera jugaste con eso para victimizarse. Y te valoré también anoche mucho más, ¿entendés? Porque dije, guau, qué mujer, otra lo hubiera usado, pero, oh, hace un año casi me muero, y votos, votos, votenme, ¿qué necesito? Y vos realmente te mantuviste y te mostraste como sos, con tus errores, con tus fallas, con tus virtudes, con tu alegría, con tu sonrisa, con tu sensibilidad. Antes decías, ay, sí, yo soy así, yo cuando me emociono lloro, está mal. No, no está mal, está bárbaro. A mí me cargan porque lloro, pero está bárbaro ser emocional. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Hay gente que se enferma de cáncer por no pegar un grito, o por no llorar de emoción ante una alegría. Así que eso es fantástico. Sos muy joven y ojalá que el pequeño no es un error. Lo que tenés que corregir nada más es tu autoestima. Tenés todo. Dentro tuyo tenés todo. Yo creo que si algo me enseñó lo que me pasó y realmente sentir la guadaña, el guadaño a su cerca, fue hacer lo que tenés ganas cuando tengas ganas. Igualmente, yo por ahí no me di las consecuencias, ¿no? En un montón de cosas. Pero, no sé, o sea, eso no me lo quita nadie, el hacer realmente lo que me venga en gana y decir lo que quiera. Ah, vale. Cuando decís, no me di las consecuencias. Yo creo que va mucho antes. Yo creo que elegís mal muchas veces, ¿sí? Y eso trae consecuencias, ¿sí? Lo bueno es que te haces cargo, ¿sí? Ahora viene la parte de corregir para que no te vuelva a pasar, porque equivocarse una vez, una y otra vez, una y otra vez, y no corregirlo, ahí estamos en problemas, ¿sí? Pero vos fijate que elegiste acá una persona, que bueno, ya veremos seguramente en material, como Sebas, que es un divino, que es fantástico, pero en la relación de pareja era como, lo tuyo era como masoquista, era como, pegame el... No, pero perdóname, pero no solo con Sebas, también en la primera historia con Alan. Era como una relación donde se veía que Sole la pasaba mal por momentos. Claro que sí. Pero por lo que es, pero vos con tu relación anterior también. Claro. Es que sí, es como... Pero yo te quiero marcar... Que repito... Te quiero marcar esta diferencia, para que vos veas que la misma Sole, en dos escenarios diferentes, funciona mejor con un hombre, como te pasó en España, un hombre que te halagaba, que te valoraba, aunque no te guste, no importa, no importa eso. No le gustó el Rolfi. Pero, pero... Igual. Porque no un hombre que te valore, que te diga cosas lindas, que esté a tu lado porque le gustás como sos, y no estar pidiendo perdón por cosas que no hiciste. Igual te digo, Sole, son 80 mangos la consulta con Marisa, pero una vez por semana... Son muchos años de... Una vez por semana va bien, ¿eh? Por ahí al principio tenés que hacer dos consultas semanales, pero después ya con una vas a tirar y tendrás el alta en dos años. Mi vida, no, ya. Vos haces una cosa, hablando de relaciones dentro de la casa, vamos a revivir la primera de las relaciones que Sole ha tenido dentro de la casa. Obviamente vamos a poner la versión moderada, la versión moderada por el horario. La otra versión no la vamos a poner nunca, quedate tranquila. Pero quiero que preste atención a esta dinámica, a esta dinámica de la relación en la que Sole ligaba. Viste, estaba como en un lugar de la persona que se brinda, pero que a la vez la pasa mal. Vamos a ver esta primera parte. Esta es la película. ¿Qué pasa? Solo viste de mí. No, yo me voy a preparar para... La habitación, ahí el gordo tiene... Tomás. Voy a preparar para bañarme. Sí... Me no tenés la cuenta. Tienen que traer ellos. Sí, ahí lo tienen en la mano, pero... Bueno, bueno, gracias. Yo ya... A mí si te... Yo voy, pongo el vídeo, ahora te lo... A este verano que va a oficiar y decir, me quiero ir. Bueno, es una estética esta vena. Qué aburrido que estoy. Es una estética. ¿El qué? Sí, brudo. Le dije que espero que me lo traigan y se enojó. Estética. Tenés cuidado con Zola. Sí, ¿no? Sí. Está cuidado. No sabíamos qué onda cuando iba, venía. Una cosa, o sea, mentira. No, no, ahí viene. Está bien decidida para el lado de ellas y no ve nada de lo que vemos nosotros. Y ve más gente de este lado. Tenés cuidado. Igual hay problemas no estando con los chicos. Tenés cuidado. Porque piensas que vos llevas y traes información y que vos sos la que no te acercas. ¿Ahí llevas? Tenés cuidado, no. Yo se cuento. ¿Es que te cuento? ¿Eh? No te cuento. No, es simplemente que se dio cuenta de dónde está la gente fuerte. Yo recibí una de Sole. ¿Por qué? Ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé lo que te diga. Me da miedo. Ya sabes que me quedaba mal espina. Es boluda porque crea, porque ella sola se acaba la tumba. Pero lamentablemente por más que yo esté con ella, la persona femenina con la que más relación tengo acá dentro y a la que más aprecio, y con la que sé afuera voy a seguir una relación. Te quiero ver. El flaco le dijo te quiero ver cuando bajamos del tape a Sole que la idea tampoco es esto. Mirá lo que pasó. Es digamos que veas también vos qué pasa con la dinámica porque esto a ver esto no es porque Alan de hecho no está Alan acá y seguramente cuando venga no vamos a llevar la charla por ahí sino es justamente esta dinámica de la que hablaba Marisa de ver cómo uno se encuentra siempre en los mismos momentos en los mismos lugares en la misma clase de relación y no logra romper eso. No tenía idea de todo eso. No, claro. Y te debe haber pasado en la vida y no lo veías. Acá lo bueno que tenés el tape. Ay, qué divino. Eso es. Qué bárbaro. No lo puedo creer realmente. Era un momento en el que la casa estaba dividida también. Pongámonos en situación. Muy dividida. Lo que le pasó al pelado la nominación le pegó mal. Estaba pero decía sí porque estás cortos de mente y no sé qué. Guau, flaco. Pará. No sos Einstein. No sos el pelado. O sea, bajó un cambio. ¿Qué sé yo? Todo revivén con él pero le había agarrado una paranoia importante. Yo creo que o sea, quizás yo tenga baja autoestima pero no tengo el ego que tiene alguna gente que por ahí eso también es más dañino para uno mismo porque bueno, te suceden estas cosas que te sentís más traicionado y con más atributos casi siempre. ¿Vos veías la casa dividida en un momento? Sole, ¿veías la casa dividida? Sí, sí, la veía dividida. De hecho, yo una de las veces nominé a alguien con quien tengo mucha afinidad que es Mariana que me llevaba muy bien con ella porque pensaba que le estaba haciendo mal en cierto punto a la casa. Después me arrepentí y sé que para mí es muy importante mantenerme leal en ese sentido que adentro de la casa quizás sea más terrible el tema de nominar una afinidad tuya por ahí es un poco más. Pero me parecía que le hacía un poco mal a la casa como que llevaba las potenciaban mal a las chicas en ciertas formas. Llevaba a la división digamos. Pero sí, después me di cuenta también hablando mucho con Bambán el tema que no, que es natural que suceda en grupos y eso primitivo te sale adentro de la casa por ahí. Hay como una cosa del canibalismo nosotros y ellos y todos re indígenas. Sí, se descontrolaron las cosas en un momento. Creo que ese fue el momento y fue largo igual. Igual creo que tu historia con Alan fue muy poquito lo que duró en proporción a lo que después se les complicó a los dos seguir coexistiendo en la misma casa. Sí, sí, sí. Como que nos mirábamos cada uno en un rincón de la casa y sí, 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 se re complicó. O sea, te cruzaba por la mente esa idea que me parece que les debía pasar a los dos. Ojalá no hubiera pasado, ¿no? Sí, 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 nos pasó a los dos. Nos pasó a los dos. Sí, nos dejamos llevar por un momento y bueno, ya está. Era como muy al principio. Igual ahora lo veo como inocente, no sé. Bueno, no, después de lo que pasó no lo veo inocente a él. Vuelvo con la frase de Woody Allen, la mejor comedia es el drama después de un tiempo, ¿no? Estos tapes los vemos ahora y nos dejamos rices y en el momento... y uno desdramatiza, se olvida del dolor, se olvida de toda la angustia que pasó y queda un recuerdo, pero estaría bueno que vos, por ejemplo, para corregir esas cosas te enfoques en estas cosas que te han pasado para decir, bueno, ya no me va a pasar más. O sea, tenés todas las posibilidades para elegir bien. Mujer, 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 libérate. Sí, mujer fuerte. Como hacía Mirta Buley en matrimonio. Ahora...